A pesar de esta sorpresa de que nos está dando el clima, pero arrancamos con el pie derecho, nos acaba de recordar o de pasar el dato del comandante Paredes, que tuvimos más de 10.000 personas. Estas 10.000 personas, pues como ustedes lo vieron, cantaron, bailaron, se entusiasmaron. Un artista muy versátil como es Pedro Fernández, que no solamente es conocido y reconocido con la mochila azul, y con la sorpresa de estos dos chiquitos que pasaron, que nos compartía Pedro, pues bueno, las nuevas generaciones también lo conocen, y pues este programa que él nos preparó, y con ese cierre que tuvo, que muy mexicano, con bailarines, inclusive hundeando nuestra bandera mexicana. Este festival apenas empieza, el cual tiene una serie de actividades importantes, por lo que hacemos la invitación a la ciudadanía en general a participar en él, y disfrute de su cartelera. Hay que estar muy al pendiente, comunicación social, estará difundiendo cuáles son las actividades, pero todos los días tenemos actividades para toda la familia, totalmente gratuitos, estos eventos. Recordar que estamos ya iniciando la Semana Santa, y viene el Vía Crucis, desde el Jueves Santo, el Viernes, terminando en la Plaza Cuarto Centenario, este miércoles un circo espectacular, que viene de Guadalajara, y pues bueno, vamos a tener en la Semana de Pascua, el recodo, el día 6, y el día 7, caballo dorado, para que se vayan preparando para venir a bailar a la Plaza Cuarto Centenario. Maestra, no es necesario boleto, ¿verdad? Se van a dar algunos boletos en estos dos últimos eventos, pero es para llevar un control. Los accesos, como el día de ayer, se abrieron, los 6 accesos que tuvimos, se abrieron a determinada hora, para que toda la gente pudiera, si había todavía lugares para estar sentados, pues adelante. Tuvimos 4 mil asientos, para que la gente estuviera cómodamente, las gradas, sobre todo las primeras, las ocuparon los visitantes, nuestros turistas. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.